Noticias de Venezuela de último minuto, Nicolás Maduro hace una descarada promesa asegurándole a las personas que si quieren que se recupere el salario y la economía tienen que ir a votar, pero eso es lo que tiene a Venezuela en esta gran precariedad, salir a votar por el régimen que como quiera se roba las elecciones. Noticias actuales 24 7, noticias al instante. Noticias actuales 24 7, noticias al instante. Noticias actuales 24 8, noticias al instante. tuvimos a una asamblea nacional que fracasó intentó derrocarme pidieron la intervención gringa y las sanciones dijo el dictador que han hecho daño al pueblo pero ahora viene una nueva era vienen cinco años de recuperación cinco años de que son buenos pero hay que salir a votar si usted quiere que recuperemos el salario la economía todo hay que salir a votar manifestó el dictador sin embargo economistas venezolanos responsabilizan a la administración oficialista y sus políticas económicas del de black la caída que enfrentan los venezolanos que cada vez cuentan con menos poder adquisitivo y con un salario mínimo oficial de 400 mil bolívares que representa menos de un dólar seis días para la propuesta una nueva era nace el 6 de diciembre una nueva era de paz de armonía de cooperación nace ese día añadió el dictador cabe destacar que es todo lo contrario que está anunciando la dictadura ya que hemos visto cómo se ha mantenido el régimen en el poder y lo que ha traído devastación problemas se han destapado diferentes testaferros con altas sumas de dinero altas sumas millonarias como es el caso de alex saque está en disputa para ser extraditado a los eeuu el régimen de maduro no quiere que se sepa la verdad y por eso quieren mantenerse aferrados en el poder el régimen está en una situación complicada en una situación delicada comparte suscríbete dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo